47 minutos, Mónica Cruz a unos días ya de este gran evento denominado Machaca Fest 2014. Así es, con esta lluviecita hasta se nos antojó la machaca. Aquí un poquito de historia. La machaca regia solían llamarle a la reunión de cientos de jóvenes en medio de un estilo muy particular, música rock, ska, funk y otros ritmos. Durante los 90's, entre las calles de los bares del barrio antiguo, bandas como Contor Machete, Zurdo, El Gran Silencio, Genitalica, Plastinena, Moch, La Flor de Lingo, Inspector, Jumbo, Panda, Kinky, La Verbena Popular, entre muchos más, tocaban y llenaban los espacios con sus fieles seguidores de la machaca. El 2011 cambia de nombre a Machaca Fest y se convierte en el primer masivo de rock machaca en la Plaza de Todos. Encabezado por el tri de Alex Flora, acompañado por El Gran Silencio, Genitalica, Pato Machete, entre otros 8 mil personas, fueron testigos de este gran acontecimiento. En el 2013, el Machaca Fest se llevó a cabo en el Parque Fundidora con más de 10 bandas de rock en escena, Panteón Rococó, Cuca, La Lupita, La Castañeda, Los Strambóticos, entre otras bandas. Más de 14 mil asistentes se llevaron en su corazón tatuado el Machaca Fest y desde el 2013 se le coronó como el festival rock más emblemático del norte del país. Febrero de 2014 se llevó a cabo la conferencia de prensa Machaca Fest 2014 en la Ciudad de México, donde se reveló el nuevo cartel. Este 2014, primer año donde se invitan a bandas internacionales y mundiales como Papa Roach, Wolf Mother, Auténticos Decadentes y Duit Mar 1. Aparte estarán los mejores exponentes del rock nacional como Fobia, Panteón Rococó, Cártel de Santa, Víctima del Doctor Cerebro, Coda, Tijuana No, IMSS y Tribal Monterrey. Este 2014 es la consolidación del Machaca Fest. Machaca es sinónimo de unión, paz y libertad bajo un ambiente familiar y de rock 100%. Televisa y Espectáculos, Périx Palomo.